Llévatele Josué, llévatele Josué Precio, vaya, vaya Búscalo Josué A uno, a uno, a uno, hey, hey No practiquen Precio, vaya, vaya Pase, pase Pasi Las lagrimitas Vaya, vaya Pruébalo Pruébalo Josué Pruébalo Josué Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Pruébalo Pruébalo Buena, Maxi Bien, Maxi Maxi No la saques hacia dentro Saca hacia afuera Vamos, vamos, uno Pide la Cristian Pide la Cristian, pídesela Ahí pase Buena Josué, buena Llévatela Josué Pruébalo Josué Pruébalo Josué Pruébalo Josué Pruébalo Josué Pruébalo Josué Pruébalo Josué No le muevas Pruébalo Josué Asi Pruébalo Josué